como están señoras y señores tengan ustedes muy buenos días 8 30 de la mañana estamos nosotros aquí en Sininkai en esta bella comunidad por acá pues en el domicilio de la señora Rosita Sinchi Loja nos ha invitado una vez más para estar por acá pues el día de hoy estaremos antes de nada agradecidos con Dios por darnos un día más de vida por permitirnos un día más estar en otro evento que nos invitan semana tras semana nuestros amigos que confían en acuproducciones como siempre con imágenes claras nítidas las mismas que recorren pues muchos países muchos países que bueno siempre nos felicitan siempre nos llaman y bueno y aquí estamos con estos cortitos de lo que va a ser el día de hoy pues vendrá gente de macas de algunas partes para sacar los restitos de los de los finaditos José Daniel y María Victoria nosotros ya internados acá como siempre Doña Rosita pues como siempre ella muy buena ni bien llegamos acá ya está nuestro desayuno así que chusa imagínense venir acá claro que uno ya se sale de la casa a veces ya comiendo alguna cosita pero acá Doña Rosita siempre bueno esa es la buena voluntad nosotros salimos a trabajar pero la voluntad de las personas es así dicho este estaremos poniendo unos cortos unos avances de lo que va a ser el día de hoy la sacada de los restitos de los finaditos que en paz descanse los que les mencioné hace un momentito luego estaremos un almuerzo lo estaremos en la virgen de las aguas también de aquí para el cerro más o menos caminando una hora si caminando una hora estaremos por ahí también estaremos en los terrenos también de de la señora que firmamos otra vez creo que es de la sobrina de Doña de Doña Rosita donde ella si nos cuentan que ha vendido el bosque y bueno están acerrando no también estaremos con el ganado por ahí y así de esta manera nosotros estaremos poniendo cortos hasta que le llegue el pendrive original como siempre para todos nuestros amigos que confían en nuestra producción pues unos avances hasta que le llegue pues el pendrive original de hecho esto nosotros ya mismo nos trasladamos hasta el cementerio del Sininkai para plasmar aquí estamos aquí estamos aquí está el otro hermano también de Doña Rosita que ha venido desde desde Macas por acá está el hijo familiares también que están acá vamos a ver ingresando a ver qué tal está este camposanto como pueden ustedes mirar qué lindo de esta parroquia de Sininkai oigan amigos y amigas qué hermoso este cementerio limpio bien arreglado bien adornado de plantas y de plantas ornamentales como ustedes pueden apreciar pintado todo lo que es los marcos de cementerios pisos con ladrillo el llano bien arreglado una maravilla amigos y amigas Sininkai como siempre se destaca por sus autoridades que ellos gestionan y ellos se demuestran la obra de las autoridades de acá felicitamos de dicho sea de paso y bueno y aquí vamos a dejar con estos cortitos amigos y amigas avances cortos de vídeo que les pone a q producciones de gusto pichín por aprecien amigos el eso primero hay que sacar el luchibepa saca la casita que primero eso de ahí para sacar esta cosa no ves que está puesto ladrillos y de ahí hay que saca la casita pero bonito el cementerio si por eso hay un salto así como está limpio yo en macas me fui que le echó que le ya le dio la vuelta bien la pide ya 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 no es bocito ya está ya está ya está bien ah está limpio mas ya es que ven a echarle la piste la mujer para que le voto claro se vaya a esperar quien dijo que me da y esta ponte una chiquita caquita mmmmm pero ya está entendida y 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 No nos dejes que haga tentación y librarnos del mal. Dios te salve María y en aires de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el grito de tu vientre, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase señores que volúmparas en la tierra como en el cielo. Hola Emelie Hola Ya se ha caído los huesos ¿Está pasando? ¿Mamita? 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 ¿Y en donde le van a poner el pozo? Aquí no, en este medio Pero primero le vamos a poner en la fundita Y de ahí le van a poner ahí Por ahí Aquí mismo es el pozo Yo pensé que era por ahí Allí no lo dejan solo ahí De final solo hay que dos Aquí, denchan, quien quiere poner Ay, mija, perdón Te lo hubiera tenido ¿Mamita? Que Dios te tenga tanta gloria Padre nuestro que estás en el cielo santificado Cierre tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas tu voluntad Como en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre al Padre al Espíritu Santo. Amén Gloria al Padre al Espíritu Santo. Amén Gloria al Padre al Espíritu Santo. Amén Un Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día que todas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal pro de los vetas perdonan los vetas a muchos años te voy a alcanzar mi papacita claro arriba la virgencita de agua santa hasta que toque la misa claro, se va dice como que usted ah cierto, ella vino a Capsno no, en Vireutampa bailando y justo era ella que vino ahí viene acompañando va va venga, venga, venga venga, venga mi papi tengo que ir bien de esta manera pues nosotros ya sacaron los restitos por ahí vimos el nicho que le ponen en la fosa común y vamos a trasladarnos hasta el domicilio de doña Rosita Sinchi bueno pues de aquí vamos a hacer un paneo vamos a seguir en la camioneta que estamos vamos a hacer estas imágenes que ustedes aprecien amigos y amigas que están lejos de nuestro país que miren más o menos algunas calles por donde subimos nosotros hasta Sigcho hasta arriba donde queda la casa de doña Rosita que aprecien como más o menos está acá el centro de Sininca y estamos apreciando pues que hay bastante habitación nos han dicho que hay mucha gente que ha migrado y gracias a la gente que migra amigos los pueblos prosperan los pueblos surgen entonces nosotros por acá vamos a ver vamos a ver nosotros seguimos continuamos así es continuamos y en momentos más estamos ya en la casa de doña Rosita Sinchi vamos a subir todo esto es pavimentado hasta llegar en la casa de la señora Rosita Sinchi amigos y amigas nosotros colocando estos avances estos cortitos de vídeo pues a veces nos toca así a veces alegrías tristezas y en fin nosotros felicitamos y saludamos desde aquí desde mi pequeño y humilde estudio de coproducción saludamos a todos nuestros amigos que ven nuestros vídeos que gustan de nuestros vídeos créanme que lo hacemos con toda sencillez con todo cariño poniendo toda nuestra creatividad para todos nuestros amigos que nos invitan semana tras semana saludos allá en los Estados Unidos a la familia Tini Gañay al señor Leonidas Tini Gañay a la señora Viviana Cambisaca también a la familia Chaca de San José de Alcote siempre me acuerdo porque también fue una fiesta excepcional la atención y el cariño que demuestra la gente por estos sectores, por las comunidades en especial y acá Sinin Gañay pues se caracteriza se caracteriza que acá queman bastante o sea que son las fábricas de ladrillo amigos una barbaridad habrá oportunidad que vengamos solamente a hacer un vídeo de cómo es el proceso y la quema de los ladrillos amigos y amigas porque de aquí salen por carradas hacia los almacenes, hacia los depósitos para la venta amigos nosotros aquí vemos una escuelita y bueno aquí estamos llegando ya todos desde el cementerio y luego de instantes nosotros hasta nos ha dicho Doña Rosita vayan a volver de arriba de la Virgen de las Aguas hasta que sea la misa la misa va a ser a las 3 de la tarde entonces tenemos que ser donde nos donde nos mande Doña Rosita aquí es de su hermano también esta camioneta que está aquí pues también lo conduce Doña Rosita y aquí vamos a ver pues estamos acá ya llegando todos los que acompañan para estar aquí un momentito amigos y amigas aparecen imágenes señoras y señores de nadie ahora yo Ahora sí te llaman, eh. Buen comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, qué pasa. Y pones la cosa. Ya no usamos las cartas. Ya le mata. No puedo mamita. ¿Vale? Mamita, está chévere. ¿Quién tiene el hermano de Manuel? Yo, el hermano de Manuel. El hermano de Jesús. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Es perfecto. Yo se fue con mamita. Y como les había dicho, aquí estamos ya dirigiéndonos en el vehículo, pues, del señor Ángel Domínguez en esta oportunidad. Mil gracias. A la Virgen de las Aguas. Asimismo, vamos haciendo un paneo desde el vehículo que nos conduce a que ustedes miren cómo está la vía hacia la Virgen de las Aguas. Sí, caminando una hora y más, ¿no? Nosotros, por supuesto. Entonces, nosotros por acá, como ustedes pueden apreciar, estamos subiendo. Vamos a ver, pues, cómo está la Virgen de las Aguas y en dónde está situado. Bien, aquí sí, ya tenemos que caminar porque hay unas cadenas que no permiten entrar a los vehículos. Por acá nosotros caminamos, pues, sí, es una cuesta corriente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver porque la gruta, la gruta de donde está, pues, la imagen de la Virgen de las Aguas está construida. Está hecha sobre del tanque reservorio del agua que consume acá la gente de Sininkai, me imagino así. Acá está, amigos y amigas, aquí está la Virgencita. Acá vamos a dejar, pues, que ustedes aprecien. Señoras y señores, acá al fondo, aquí está. En el fondo, ella está asentada, esta gruta, sobre del agua. Porque aquí son los tanques de agua, entonces, ella está aquí, sobre del agua. Por eso es la Virgen de las Aguas, amigos y amigas. Aprecen este hermoso video, amigos y amigas. Estamos en el sector de la Virgen de las Aguas. En este momento, ya estamos abandonando aquí, este, 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 este. Hermoso lugar, pues, esto queda bastante, bueno, una distancia prudencial, ¿no? Y así mismo a pie, vamos a bajar, pues, hasta donde quedó el vehículo, para luego retornar para la casa de Doña Rosita. Y también estaremos luego de instantes poniendo, pues, al ganado que ella tiene. Nos ha dicho así, el ganado por allá de su sobrina también. El bosque, donde están sacando madera y, en fin, amigos. Así que, nosotros muy contentos, muy contentos. Aquí se les dejó el carro mientras se camina hacia la capillita, ¿qué capilla? La gruta de la Virgen de las Aguas. Nosotros, aquí está el caballero, que nos condució, él nos dirigió, pues, y abrió la puerta para que nosotros entráramos. Aquí estamos en el potrero de Doña Rosita Sinchi. Por acá están sus lecheras también, por acá están sus lecheras también, amigos y amigas. Potreros hermosísimos, ¿sí? Acá, pues, que aprecien ustedes allá en la distancia a sus familiares, a sus hermanos. Muchos saludos, ¿verdad? Y aquí estamos, amigos, y vamos a dejar con audio original por acá a ver qué es lo que nos dice y qué es lo que está pasando. Acá está el fondo, el bosque que están aserrando, amigos y amigas, aprecienlo. Amigas. 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 de esta manera señoras y señores ya llegamos por acá cortitos de vídeo nada más para todos nuestros amigos a lo mejor amigos de acá de sininkai tengan la oportunidad de ver este vídeo pues ponemos un poquito para que ustedes vean algo de la tierra de ustedes y a todos nuestros amigos que gustan de nuestros vídeos semana tras semana ya estaremos colocándoles unos cortitos también esta semana que viene va a ser fabuloso una fiesta de por el cañar también estaremos bueno por sininkai también si el sector el chorro y así sucesivamente amigos nosotros por acá muy contentos vamos a ver el párroco ha venido acá a dar la misa acá en la casa buena esta no buena la actitud del párroco de acá del centro de cuenca me han dicho que es entonces aquí está doña rosita listos todos y me ha dicho el padre que todos tenemos que comulgar hoy día así que bueno pues lo que él dice así será amigos todos los católicos creyentes en dios pues lo hacemos de esta manera así que arreglando ya el altar todos poniéndose cómodos para luego de instantes estar escuchando la santa misa señores y señores aquí está la fotito de maría victoria me imagino sí y aquí están todos los los familiares hermanos primos parientes acá para escuchar las la santa misa aquí hay por acá está el hijo de doña rosita también una persona muy chéverísima por acá siempre que venimos bueno pues el cariño la buena voluntad para los que hacemos la coproducción amigos y dicho esto vamos a dejar pues con la santa misa señoras y señores gracias y y Gracias por ver el video. Ya yo en ti mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque ya estás con Dios Señor, porque José, Daniel y María Victoria ya están con Dios, están en la presencia. Gozando de la paz y la ternura allá en la gloriosa resurrección y la nueva vida, en su nuevo nacimiento. Por eso hoy nuestras vidas poniendo en las manos de Dios, poniendo la vida de nuestras familias. Pidiendo por todas las familias que nos están aquí, invoquemos un nombre diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, el Dios del amor. El Dios que nos permite hacer realidad ese gran proyecto en esta tierra y nos ofrece la paz y la ternura en el cielo. Y de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Gracias, Señor, por darnos la vida en esta tierra. Gracias por no dirán nuestras debilidades, pero gracias por ofrecernos una nueva vida en el reino de los cielos. Así lo está ya Daniel, José Daniel, ya junto a ti. Allá está María Victoria, junto a ti en el reino de los cielos. Ahí los papás, abrazados en ese amor de pureza, amándose en eternidad y derramando muchas energías de amor a todos sus seres queridos. Por eso hoy en este día, recordando los dos años de María Victoria y otros años más adelante de José Daniel, hoy nos reunimos como hijos para decirles gracias, papacitos. Gracias por todo lo que nos dejas en nuestros corazones. Pidamos, hermanos y hermanas, por cada uno de sus seres queridos, María Victoria y Julia, que desde Estados Unidos comparten la alegría de la Eucaristía. Pidamos para que Dios, María y toda la familia le llene de mucho calor, amor y pronto regresen a compartir la vida de la familia. Pidamos por los que siempre compartimos aquí, por Mariana, Lotilde, Dolores, José, Luis, Susana, Macario y Rosa. Quien juntos a los de Estados Unidos le dice gracias, papacitos, siempre están en nuestros corazones, como nos guían y nos acompañan, como nos acarician por el cielo, en el alma, como madre mía esa mano siempre está en nuestras vidas, llevándonos y guiándonos por el camino del amor. Pidamos, hermanos y hermanas, por cada uno de sus hijos e hijas, por esta tierra. Hoy desde el cielo le sigue guiando y le acompañando. Y pidamos también para que Dios nos dé mucha salud y vida. Hoy pedimos por toda la familia la salud, por todas las familias que estamos reunidos, especialmente por la familia sin quirófano. Y por todas las familias con quienes día tras día compartimos la vida. Para que Dios y María les mantenga siempre con salud, con vida y siempre hagamos ese gozal de amor entre todos. Construyamos su reino y ese gran proyecto de vida. En un momento de silencio, pidamosle a Dios por cada uno de nosotros. Y vi un amén, una muchedumbre inmensa, que nadie podría conmier bochorno, porque el cordero que está delante del trono será su pastor. Y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. La mamá, que inmensa el amor de una madre, que inmensa el amor de un padre, que inmensa el amor de sus seres queridos, que siempre están a nuestros lados. Que por más distante que estemos, siempre están en ese abrazo permanente de sus seres queridos. ¿No es cierto? ¿Cuánto amo a la madre? ¿Cuánto da a sus seres, a sus hijos? ¿No es cierto? ¡Qué grande y buena es! Por eso, ya celebrando los dos años de resurrección, dos años de vida, y viendo, decimos, ahí está la de la pollera, la de, ¿cómo se llama la cosa? Que está puesta la chalina, el paño. Es decir, con esa serenidad y esa mirada, así de paz y tranquilidad, ahí está mirando desde el cielo. Y con esa parada, así de pie, está frente a Dios, y diciendo con su mirada en cada corazón de sus seres queridos. Y ahí, en sus manos, a lo mejor en esta tierra temblorosa, ¿no es cierto? Por la edad. Pero desde el cielo, una mano firme, solo tratando y acariciendo el alma de sus seres, que desde su vientre nacieron. ¡Qué grata que es una madre! Como toda la vida nos acaricia, y como toda la vida nos da esperanzas de amor. ¿No están bravos? No, es serio, antes de que lleguen, hermanos y hermanas. Y qué triste y difícil los tres hijos que están distantes, no poder estar juntos, aquí diciendo a nuestra mamá, gracias por todo. Desde donde que nos vean, les saludamos y les enviamos un gran abrazo de amor. Hermanos, y mirando esa tumba negra, y mirando esa lápida, digo, ¿cómo el ser humano? Cuando estamos con vida, otra cosa. Cuando estamos con vida, de pie, con salud, gordos, llenos de vida, y un rato menos pensado, así. Siempre decimos, ¿cómo este signo nos invita a revisar la vida, y a revisar nuestros comportamientos? ¿Cómo esta sociedad nos lleva por caminos equivocados, y nos hace comportarnos de una manera no tan humana, no es cierto? A veces creernos lo que no, somos en la vida. Y cuando estamos en ese lado, nos servimos de nada. Qué triste, ¿no es cierto? Pero no vinimos a ponernos tristes, sino a celebrar la nueva vida de ellos, y a celebrar nuestras vidas, ¿no es cierto? Y a celebrar este camino de hombres y mujeres, que un día llegaremos donde que están ellos, porque se adelantaron unos días. Por eso, miren, yo siempre les digo, el papá y la mamá son muy soñadores. Si son soñadores los papás y las mamás, todos los días sueñan, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sueño preferencial del papá y la mamá? Ver a sus hijos feliz, ¿no es cierto? Ver a sus hijos con salud, ver a sus hijos unidos, ver a sus hijos caminando juntos. Esa es la felicidad del papá o la mamá, o no es así. Ese es lo que quiere el papá y la mamá. Quiere verles siempre uniditos, ¿no es cierto? Y hoy le vemos a Juan también soñando. Y mientras sueña Juan, ve ahí arriba en el trono un señor vestido de blanco, y todos de muchos lugares, de todas las naciones, hombres y mujeres, de todos los colores blancos, negros, mestizos, verdes, morados, rojos, es decir, todos vestidos de blanco, nos decía la primera lectura, ¿no es cierto? Y no solo vestidos de blanco, sino en sus manos palmas y flores, flameando y gritando en un gran coro, ¿qué gritaban? Según la primera lectura que leyó la niña. Nadie no se acuerda, ni yo tampoco. Todos gritaban en una sola voz, ¿la salvación es nuestro? Dios. Así decíamos, ¿cierto? ¿La salvación es nuestro? Dios. ¿Quién más puede ser la salvación del ser humano si no es nuestro Padre? Dios. ¿El que nos da la vida y el que nos da la resurrección? Sí. ¿El que nos da la vida y nos permite hacer realidad ese gran proyecto en esta tierra de amor, de esperanza, de unidad y de fraternidad? Y un día nos dice, cumplieron la misión, ven al reino de los cielos. Allá están ellos en esas grandes multitudes entre los santos y elegidos, alabándole en esa oración permanente y diciendo a Dios, la salvación eres tú, la salvación es nuestro Padre, Dios. Por eso, hermanos y hermanas, tú sigues diciendo, qué grande tú. Allá delante de ellos está el Cordero, Él les guía por caminos de esperanza y de vida y les llena de amor. Y en una sola voz, en oración, le dicen, tú eres Señor nuestra salvación. ¿No está en brazo? No. Segurísimo. Hermanos y hermanas, por eso siempre estos signos nos invitan a ponernos en las manos de Taita Dios y confiar en el Dios del amor, ¿no es cierto? Ese Dios que nos da la vida y ese Dios que un día nos llevará al reino de luz. Porque ninguno somos eternos en este mundo, ¿no es cierto? Y estamos mañana, quién sabe si no estamos hechos huesitos también, ¿no es cierto? Nadie sabemos ni el momento ni la hora, por eso estos signos nos invitan a seguir cultivando esas grandes semillas de amor que nos dejan nuestros seres queridos. ¿No es cierto? De seguir cultivando esas bellas flores que le pusieron en el jarrón. Pero el papá y la mamá no solamente dejan sembrando flores en el corazón, sino semillas de otra naturaleza, ¿no es cierto? De amor, de unidad, de fraternidad, de misericordia. Y esas semillas hay que seguirle acrecentando día atrás, día. Esas semillas tienen que dar buenos frutos, ahora en este mundo, ahora en esta tierra. ¿Qué repetimos en el Salmo? Apiádate de mi Señor, ¿qué más? Frío, 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 dicen los barros, ¿no es cierto? A ti, Señor, levanto mi alma. ¿Así dijemos o no? Claro, así no se acuerda que no van a acordarse. A ti, Señor, levanto mi alma. Entonces, vamos, Señor, pongo mi vida. ¿Cuántas veces no diría Don José con Doña María estas palabras, Señor? Cada amanecer, cada aclarar del día, se pusieron en las manos de Dios, Señor. Solo en tus manos ponemos nuestras vidas. En tus manos ponemos la vida de nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos fortaleza, danos paz y tranquilidad. No miren nuestras debilidades humanas. Mira, Señor, un corazón. Estemos listos y dispuestos porque no sabemos ni la hora ni el momento que trae Dios. Nos dice, déjese el mundo, venga el reino de los. Y yo siempre digo, no es la edad, no es la vejez, no es la enfermedad, no es nada. Cuando Dios llama, ahí queda absolutamente todo lo cierto. Estos días hemos venido despidiendo a jóvenes 17, 18, 20 años. No es la vejez, no es cierto. Y yo digo, si ellos ya están junto a Dios y a mí, ¿cuándo me toca? No es cierto. Y hay veces hay que preguntarnos ese, ¿cuándo me tocará mi Señor? Solo permítenme prepararme en esta tierra y hacer lo mejor por el bien de los demás. No me guíes, no permitas que me vaya por esos caminos de este mundo, de esta sociedad que solamente nos llevan al desierto, ¿no es cierto? Permítenos descubrirme, tomarme de tu mano y caminar junto a ti para hacer realidad esa gran familia de amor. Por eso, yo creo que Lucas nos invita y nos dice muy claramente, estén preparados, estén dispuestos, estén listos como si se fueran a una fiesta. Si les gustan las fiestas, ¿no es cierto? ¿Les gusta o no les gustan las fiestas? Claro, a mí también invitará que nos iran solos, hermanos y hermanas, y antes de irnos a la fiesta, ¿qué hacemos? Nos preparamos súper bien, ¿no es cierto? De lo mejor que tenemos, mejores zapatos, mejores vestimentas, mejores cosas, ¿o no es así? y cuando está eso, arraigado en el corazón difícil vivir plenamente el amor. Ahora sí, ¿ya no están bravos? Ya no. Porque se han estado bravos, ya ven cómo les sacamos disimuladamente, así nomás les investigamos, ¿no es cierto? Ahora sí, ya no están bravos, no besen, eso equivale a que se han estado bravos, ya ven, hermanos y hermanas, ya ven conmigo, siquiera nos sorreímos un rato, ¿no es cierto? A pesar del dolor, por eso, hermanos y hermanas, digámosle a Doña María Victoria y a José, ¿qué más será? José Daniel, gracias por todo lo que deja en nuestras vidas, siempre estarán en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre estarán desde el cielo siendo luz y esperanza, y ahí con esa parada de mujer, de dama, de mamá, de amiga, siempre estarán con la mirada en cada corazón, y con esa mirada de pureza desde el reino de los cielos, con ese amor tan sublime de madre, y con ese amor que no quiere que le correspondamos a la mente, vivamos en paz, qué grato nos sientes una mamá. Mira a tu familia reunida, mira a tus hijos reunidos, a la distancia, unidos en oración, diciéndoles gracias, papacitos, por todo lo que nos dejan, por eso hoy, a cada invocación, a cada plegaria, le decimos, escucha Señor nuestra oración, todos. Te lo pido también por los migrantes del mundo entero, te lo pido al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Qué grato y bueno eres reunirnos Señor entre familia. Esa es la alegría de Daniel, de José Daniel y de María Victoria, ver a sus hijos reunidos hoy en este día y momento de oración. Y sólo diciéndoles gracias papacitos por todo lo que nos dieron. Pidamos por cada uno de sus seres queridos, quienes ellos desde el cielo siguen mirando. María, Victoria y Julia, allá en la lejanía de los Estados Unidos. Que Diosito les mantenga con salud y vida. Desde acá toda la comunidad, la familia le manda muchos saludos, abrazos y que Diosito les bendiga. Pidamos también por cada uno de los que están aquí. Mariana, Clotilde, Dolores, José, Luis, Susana. Vamos a usar la mano derecha y vamos a bendecir primero esta fuente de agua diciendo conmigo, Señor, Padre, que al crear las cosas, pusiste en las manos de tus hijos. Así son las fuentes de agua. A través de ella nos limpiaste de todas nuestras debilidades e insertamos en el bautismo, haciéndonos una sola comunidad, una sola familia. Bendice esta fuente de agua que va a ser ociada en estos signos y amor de esperanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así mismo alzamos la mano derecha y bendigamos la casa a todos diciendo conmigo, Señor, que pedimos que desde el cielo envíese el Espíritu Santo y bendigas este hogar, bendigas esta casa, cada habitación, cada lugar, porque son tus hijos que viven aquí. Día tras día acompáñame. Y en la noche dales paz y tranquilidad que recuperen energías para seguir haciendo realidad ese gran proyecto. Y bendice, Señor, a tus hijos, a tus hijos y especialmente a esta mamá que siempre estará presente en cada corazón. Esta lápida que cuando le veamos es el signo de unidad y de fraternidad le recordemos a nuestros seres queridos. Bendice a cada familia a las que estamos aquí reunidos. Bendice a las familias que a la distancia comparten con nosotros para que nunca les falte el amor, la paz y la tranquilidad. En el cielo están todos vestidos de blanco, de todas las naciones y colores con palmas y flores en sus manos. Y en un solo coro diciendo la salvación es nuestra. Que nosotros también sigamos gritando desde aquí la salvación eres tu padre de la vida. ¿No es cierto? Por eso nos dijo el Evangelio mi alma está en tus manos. La vida está en las manos de Taita Dios y el Evangelio nos dijo estemos preparados porque el rato menos pensado dice Dios vamos con ese compromiso podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor Dios. Yo le pague por compartir conmelo lo que estoy muchísimas gracias. Sigamos acompañando a la familia hasta que decidamos ir a dejar en el cementerio donde queramos los restos de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias que Dios les pague. Un saludo para los que están a la distancia que Diosito les mantenga con saludo y vida. José Vicente y María Victoria siempre les bendecirá desde el cielo donde que estén y la familia desde aquí les esperan para que regresen para seguir compartiendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Que Dios les pague. Gracias. 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 De esta manera pues terminado esto nos han brindado alguna cosita de comida alguna cosita miren aquí chancho como está nos vamos bien comiditos llevando una guanguita como siempre acá pues acostumbramos y acostumbran todas las personas en las fiestas las funditas la fundita y acá vamos a ver pues las últimas palabras de despedida de Doña Rosita mil gracias Doña Rosita Sinchi Loja nos vamos muy agradecidos contentos y siempre a las órdenes cuando usted quiera una buena filmación una filmación de primera ahí está mis números de teléfono llámenos ya que a Cooproducciones siempre estamos como siempre he dicho estamos en los mejores eventos de nuestro querido Ecuador de nuestro austroecuatoriano amigos y amigas saludos y aquí unas palabritas finales hasta siempre Dios me los bendiga muchas gracias sus palabritas finales para su familia que le van a ver en Estados Unidos bueno yo les mando un saludo desde las distancias a todas mis hermanas mis sobrinos mis cuñados que nos van a ver el video yo les agradezco de todo lo que lo que hicieron por mis papás y agradeciéndoles que Dios les bendiga salud trabajo en las lejanas tierras que estamos disculpando que ellos no pueden no pueden estar aquí pero yo les agradezco muchas gracias a todas mis familias mandándoles un saludo que ellos también están allá haciendo la meriendita de lo que están que bien que bien de lo que están hoy día haciendo entonces ellos están allá reunidas haciendo la merienda para comer allá en nombre de mis papás muchas gracias yo le agradezco a usted que nos está grabando y gracias muy bien doña Rosita muchísimas gracias que Dios le pague por todo y gracias y acá tenemos a la señora que cocina rico ¿cómo es su nombre señora? ¿no es de tal? Balbina ¿Valbina? sí yo me llamo Balbina Sinchi ¿Valbina Sinchi? ¿Usted qué es de doña Rosita? Sobrina ¿sobrina? sobrina pero ¿qué? sobrina por parte de y un canazo y un canazo también que tengan ganas ya, tú un chica también acabase que tengan ganas toma mami ¿cuánto? 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 y tú comerme de mañana ¿por qué? ahora está tercera ¿cuánto? lo que? ¿por qué? no ahora ahora ¿cuánto? ¿no Gracias. Gracias.